... Esto es una previa, teníamos, no, teníamos medio programado este baile, pero bueno, después decidimos de hacer algo antes de la cena, porque, digo, así seguimos un poquito las actividades, para no perderlas en el club. Pero, bueno, sí, hoy tenemos más o menos una... ...100 personas, cierto que podríamos tener algo más, pero bueno, se da que hay muchas cosas en todos lados, y hoy tenemos un almuerzo, y habíamos dicho de hacer un almuerzo, porque el almuerzo al mediodía siempre es mejor, por el tema de que la gente hace mucho frío también, porque hay gente grande, y bueno, le damos la posibilidad que vengan, y bueno, dentro de todo estamos bien. La gente de estos lugares, como te decía, Club Abuelo, o aquí, Colonia Melesi, es como que vos haces los primeros acordes, y como se decía en una época, ya salen a bailar. Por ahí a lo mejor el tema de la juventud, ahora ya ha cambiado un poco, no bailan tanto, escuchan más la música, es otro ambiente. ¿Cuántas elecciones? Y por lo general, viste, uno va viendo, de acuerdo a la gente, hay lugares que a veces termina más temprano, pero por ahí cuatro o cinco selecciones, hasta seis selecciones, podés llegar a ser. Hay tarjetas también, están disponibles, y bueno, está todo en marcha, o sea, tenemos todo, tenemos toda la publicidad, y bueno, nosotros también, para poder vender empujando, y la cantidad de tarjetas que tenemos hoy en estos momentos son 230 tarjetas que tenemos vendidas, pero la pareja sería, ¿no es cierto? Serían 460 personas que hoy tendríamos juntando en esa noche.